Una vez que se lanzó la primera resistencia, se continuó buscando nuevas tecnologías. Bueno, ya pasado varios años de ese acontecimiento, hoy estamos con una nueva resistencia lograda acá en el programa de mejoramiento, es la ya conocida como Surint. A su vez, la empresa BAF está por lanzar en Estados Unidos, prevén que para el próximo año, la tecnología Provisia. El profesional hizo referencia a los nuevos materiales resistentes a herbicidas. Bueno, Provisia es el arroz resistente a un grupo de herbicidas, que básicamente son graminicidas, que va a permitir el control, el buen control de malezas en la producción de arroz. Es un graminicida que va a ser acompañado por otros herbicidas que amplíen el espectro de control y suponemos que va a generar un muy buen impacto en la producción de arroz. ¿Cuáles son los resultados que se han visto con esta tecnología en base a lo que se puede ver acá? Bueno, los resultados, lo que vimos nosotros son muy buenos, tienen un control eficaz y rápido, dentro de todo, dependiendo de las condiciones climáticas y demás, es un herbicida sistémico que actúa rápidamente. Y, repito, con la incorporación de otros herbicidas de distinto modo de acción, amplían el espectro de control de malezas. Los profesionales proponen utilizar Surinca en rotación con las tecnologías existentes, de manera tal que la disponibilidad de tres fuentes de resistencia genética le otorga al productor las herramientas necesarias para lograr un mejor control de malezas y minimizar la aparición de resistencias. Tecnología Sur, lograda acá en INTA, es una tecnología que por los ensayos que nosotros estamos realizando es muy buena. Vale aclarar que la resistencia ya está presente en un genotipo de arroz. Entonces, el proceso que sigue ahora es un desarrollo del manejo de la herbicida, realizar varios ensayos para determinar un buen manejo, y por otra parte, desarrollar una línea con todos sus atributos para que pase a ser una variedad que compita con el resto de las variedades. Básicamente, ¿qué es lo que controla esta tecnología? Y esta tecnología, no hicimos todavía un ensayo concreto del espectro de control, pero sabemos que controla muy bien, bueno, gramiñas, tanto capín, distintos tipos y especies de capín. Controla, bueno, por supuesto, el arroz guacho no resistente, la F2 de los híbridos, y también controla muy bien la emergencia del cíperus y también las latifoliadas. ¿Y hay ensayos en la actualidad en pre y pos de emergencia? Exactamente. Ahora lo que estamos viendo es buscar la dosis justa y el posicionamiento, que eso va a ser de gran importancia, ya que el ingrediente activo utilizado en la tecnología Sur varía su comportamiento según el posicionamiento. Es un aeroicida que actúa muy bien en el control de emergencia. ¿Y en cuanto al grado de residualidad? Bueno, la residualidad estuvimos viendo que es muy prolongada, al hecho de que, bueno, ya realizamos ensayos de qué pasaría en un año siguiente de plantar una variedad no resistente, qué pasaría con la residualidad del año anterior de la tecnología Sur. Pero bueno, no tuvimos diferencias, así que eso es bueno. A esta altura de la investigación, ¿cuánto faltaría para tenerlo ya en una variedad comercial esta tecnología? Ya que es un proceso que no es que un año haces todo o en un año el objetivo de te plantear lo lográs, porque estamos trabajando con plantas, son algo biótico que genera cambios y demás, y por lo tanto quizás no lográs obtener una variedad o, bueno, el manejo, pero yo hablando de la variedad, ya con todos sus atributos, sino que hay que ir incorporándole de a poco.